¡¿Dónde está la acción?! ¡¿En Radio Chispa?! Luego del paso del huracán Irene por Puerto Rico, inspectores de FEMA llegan al barrio Pata de Vaca a inspeccionar los daños. Escuchemos. ¡Corre, papi! ¡Corre, papi! ¡Que ahí viene el inspector de FEMA! ¡Ay, cojones! ¡Que por ahí viene! ¡Sí, dale! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos al madre! ¡Vamos al madre! ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame tú! ¡Dale! ¡Orínalo! 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 ¡Dale! ¿Qué voy a hacer, señora? ¡Voy a hacer esta vaina! Bueno, vamos a inspeccionar esta casa aquí, a ver los daños. Mira, ahí está. Parece que es la dueña de la casa, ¿sí? La señora de los rolos y el celular en el escote. ¡Buenas tardes! ¡Sí, dígame! Eh, ¿usted se vio afectada por el huracán Irene? Pues, mijo, aquí se mojó todo. Todo se mojó. ¿Podemos pasar a inspeccionarle la casa? Sí, sí, cómo no. Pasa el cuarto. Venga, venga. Ok. ¡Oh! Veo que se le inundó. Se le mojó el matre. Todos esos matres están mojados, mojados hasta los últimos. Y es lluvia desde el huracán, ¿verdad? Sí, es lluvia, es lluvia. Eh, lo que pasa es, le advierto, porque Fema tiene una política nueva. Ajá. Eh, que nosotros le hacemos pruebas de laboratorio a los matres. ¡Uy! No, no, es mojado con el huracán. Sí, es del huracán. Sí, sí, sí. Ok, porque nosotros si detectamos orín, no lo cubren. ¡Ay, bendito! Si tiene la illa, no lo cubren. Si tiene piojo, Fema no lo cubren. ¡Ay, bendito! Pero que en las últimas semanas mi nene estaba durmiendo ahí. Puede ser que tenga dos o tres orinaditas de mi nene, pero... Yo le hago la advertencia, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro equipo de científicos que venga a chequear el matre. Pasa por aquí, inspecciona a este matre. Espétale la aguja ahí, saca parte de lo de adentro, a ver. Ok, chévere, ¿está chequeando? ¡Inspector! Este matre tiene orín, sí, y está calientito todavía. No, pero es mi nene que ya... Lo siento, señora, el matre Fema no se lo va a cubrir. Usted está tratando de engañar al gobierno federal. Dios mío, Dios me diga, Dios me libre. Pero lo siento, jovencita, lo siento. Vamos para la próxima casa. Vamos para la próxima casa. Pero diga, Elena, que no hicieras eso. Si siempre le hicimos a las otras tormentas, ¿me ibas a agajar algún día? Ay, papi, pero si con esos chabullos iba a pagar el celular. Porque este mío ya está apestosito y mantecoso. Bueno, vamos a buscar la próxima residencia que vamos a inspeccionar. ¡Mire, mire! ¡Eh! ¿Sí? ¿Usted le fue más? Sí, sí, ¿cómo le ayudó? Mira, que yo tengo que cajarme porque yo estoy sin luz. Y llevo 10 minutos sin luz y esto de ese prato. ¿Cuánto tiempo llevas sin luz? ¡10 minutos! Eso es mucho para mí. Imagínense, yo tengo una sardina metida en una pecera y ellos se alimentan el mangú. ¿Y cómo yo voy a vivir eso plátano si no tengo luz? Ya mismo me van a dar pericos rípeados. Yo no puedo verlo porque no hay luz, no tengo cables. Señora, es que yo soy Fema. Yo no briego con energía eléctrica. Oye, pero usted me tiene que ayudar porque usted sabe que yo llamaba a todos los periódicos. Yo llamaba a la prensa, a la televisión, hasta el canal de la mona yo llamaba. ¿A qué hay? Porque hasta que llegué al cancha phone yo llamé y me dijeron, tienes que esperar. Y yo no pude esperar porque yo estoy desesperada. 10 minutos, ¿tú estás a ver lo que es 10 minutos? Ay, eso para mí ha sido como una larga vida, eso como un siglo. Bueno, menos tengo celular y hay que celular que hay en internet. Y yo estoy en Facebook y retratando todo, todo lo que estoy poniendo en Facebook para que la gente vea lo que yo estoy pasando en este país. No, discúlpeme, pero es que yo soy de Fema. Yo vengo a inspeccionar los daños. Pero usted me tiene que ayudar. Yo le abrigo la luz. Usted me tiene que ayudar porque usted tiene que ser daño. Señora, discúlpeme, discúlpeme. Usted me tiene que ayudar porque yo soy de Fema. Usted me tiene que ayudar porque yo soy de Fema.